Hola mis amigas, bienvenidos a mi canal y pues obviamente no puede faltar en el canal esta técnica que está ahora sí que en tendencia de realizar las uñas hiperrealistas y esto se refiere que pareciera tu uña natural larga así que te voy a enseñar el paso a paso de cómo la puedes realizar para que tus conocidos y toda la gente piensen que son tus uñas de verdad y no postizas aquí voy a estar trabajando en mi uña del dedo anular para verlo pues más real por eso voy a tratar de hacerla en mis manos y bueno ya empujé cutícula raspe el perigio y aquí lo que estoy haciendo es quitar todo el brillo de la uña natural con mi lima de grano 150 voy a retirar el exceso de polvo y a limpiar muy bien la superficie con mi esponjita y limpiador algo que te recomiendo para que se vea más real el efecto es que consigas estos tips que traen la curvatura se perfecta vean déjate lo muestro aquí y si te fijas de frente trae muy marcada la sonrisa y si lo ponemos de frente se ve la curvatura se perfectamente y te recomiendo que esto lo hagas en tip cristal voy a sobreponerlo y este es el tamaño indicado así que al reverso voy a estar aplicando mi resina en brocha y voy a colocar de esta forma en mi uña hasta que quede bien pegado ya después de aquí voy a traer mi corta tip y la voy a dejar larguita así que nada más le voy a cortar un pedacito como éste y le voy a dar la forma cuadrada voy a limar frente y laterales también además es muy importante desvanecer la unión del tip con la uña natural voy a secudir el exceso de polvo y voy a volver a limpiar con mi esponjita y limpiador ahora fíjate voy a estar aplicando mi adherente únicamente en la uña natural y el primer paso que vamos a hacer para darle realismo es realizar la lúmula que tenemos en las uñas naturales algunas personas la tenemos más marcada que otras yo por ejemplo en esta uña se me ve bien poquito casi no se nota así que me la voy a estar haciendo esto va a crear un efecto de realismo bastante padre y aquí estoy utilizando un acrílico creamy white que es como un blanquito leche o más bien un acrílico conocido como milk y vean voy a hacer una media luna exactamente de este tamaño voy a delinear para que quede perfecta ahí está voy a difuminar muy bien y listo así se vería nuestro primer paso ahora voy a traer mi acrílico creamy white y un acrílico amarillo pastel voy a traer mi empujador de cutícula y ahora sí aquí vamos a ir checando las medidas aquí voy a ir poniendo hasta que me salga el color pues de la uña natural vean aquí apliqué tres cucharitas y voy a tomar una pizquita de mi color amarillo voy a poner un poquitillo más y vamos a ver si con esto queda con medril a una velocidad intermedia voy a comenzar a mezclar los acrílicos y voy a poner a prueba una perlita en un papel encerado y pues no realmente está todavía muy blanca así que voy a poner un cuartito de empujador del color amarillo nuevamente y ahora sí mezclamos siento que ya este tono le va a dar vuelvo a hacer la prueba y si quiero que cheque ya se ve más amarillito más color natural y voy a tomar una perla en húmedo para aplicarlo en la punta de mi tip aquí te recomiendo no poner tanto producto para que no se vaya a ver tan amarilla recuerda que tenemos que darle un efecto realista a como si tuviéramos nuestras uñas naturales largas así que voy a difuminar muy bien y ya con esa cantidad va a ser suficiente y delineamos muy bien la sonrisa de la uña con la punta de mi pincel y para darle un tono rosita súper suave en toda la superficie voy a traer mi acrílico pink que es un rosa bien traslúcido primero voy a poner monómero en toda la base con mi pincel para evitar que se encapsulen burbujas voy a poner una perla grandecita en la uña completa me colocó y comienza a sellar área de cutícula con el puro cuerpo del pincel comienzo a bajar el producto voy a poner las perlas que sean necesarias para completar la uña pero eso sí te recomiendo que sea muy delgadito el encapsulado porque recuerda que queremos que estas uñas se vean lo más naturales posibles ¡Gracias! 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 Ya que haya secado voy a traer mi lima de grano 100 sobre 100 y mi esponja para darle forma voy a cuadrar limaremos laterales y superficie va a ser muy importante como te dije traer la lima para pulir para quitar todos los rayones que vaya a dejar esta lima que estoy utilizando ahorita y la superficie nos quede bien lisita. Vean esta uña pareciera que es mía y que me creció bastante, ¿qué tal? Ahora voy a estar aplicando mi brillo final en toda la uña, sellando frente y laterales. Oigan, me encantó el resultado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se ve real o sigue pareciendo postiza? Aquí ya nada más por último voy a cuidar de mi lámpara por 30 segundos y aplicaré aceite de cutícula en toda esta zona para hidratar y daré un suave masaje. Y pues listo mis hermosuras, así que del paso a paso de esta tendencia de uñas hiperrealistas. ¿Qué te pareció? A mí me encantó la idea y pues si quieres lucir un diseño muy natural y que piensen que son tus uñas largas, esto puede ser una opción y quiero que lo veas de diferentes ángulos para que cheques lo natural que quedan. Y bueno, si te gustó mucho este video, olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte. Les voy a un gracioso muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye!